De un momento a otro y de emergencia, el actor Alexis Ayala tuvo que ser trasladado al hospital. Fue el propio actor quien dio a conocer que él había tenido una luxación en el hombro. Él quiso que lo revisara un doctor, para descartar que tuviese algún percance mayor. A través de sus redes sociales, el actor mexicano Alexis Ayala compartió unas fotos en la sección de historias en Instagram, en donde podemos apreciar que está sentado en una cama de un hospital, ya que él mismo nos platicó que vaya que sentía muy, muy fuerte. La luxación la tuvo en el hombro izquierdo, y esta le generó tanto, tanto malestar, que él tomó la decisión de acudir al nosocomeo para que lo pudieran tratar. En estas imágenes podemos ver que esa parte del hombro está muy, muy roja. Los doctores le pusieron un parche, y de todas maneras le realizaron algunos exámenes médicos, para descartar algún percance mayor. Hasta este momento, el actor no ha dado alguna actualización acerca de su estado de salud, por lo que al parecer solamente fue el momento. Esperemos que muy pronto Alexis Ayala nos dé más detalles al respecto, ya que en estos momentos, debido a la situación actual, claro que es preocupante ver cómo alguien entra a la sala de urgencias en un hospital. Lo que menos quiere el público es ver a sus famosos favoritos, en situaciones delicadas de salud. Por esta razón, aunque sea algo muy delicado o no, debemos de cuidarnos muchísimo todavía. Alexis Ayala es también reconocido por su trayectoria en cine y en televisión. Recientemente, él acudió como invitado especial en el programa Faisy Nights, donde él recordó que en dos ocasiones estuvo a punto de partir de este mundo. La primera vez fue por contratiempos en la tiroides, y la segunda debido a un infarto. La estrella de telenovela recordó que en el año 1992, él lidió con contratiempos de salud muy delicados. Él tenía una disfunción en la glándula tiroides, la cual cumple una función muy importante en el proceso del metabolismo. El actor platicó que en ese momento él era demasiado joven, y no comprendió para nada la seriedad del asunto. Alexis comentó que en esos ayeres él estuvo muy delicado en el hospital, y que incluso tuvo un paro respiratorio. Afortunadamente los especialistas lo pudieron sacar, pero debido a que él estaba muy joven, no entendió qué es lo que le estaba pasando. En la segunda ocasión Alexis Ayala recordó, que a finales de junio del 2018, él tuvo un infarto en su casa en Acapulco. Con sus propias palabras él platicó, Estábamos en Acapulco, y yo no sé cómo, pero sabes que te está dando un infarto. No sé cómo explicarlo. Me solté del estómago, vomité, me dio malestar en todo el lado derecho, lo cual es muy raro, ya que por lo general da en el lado izquierdo. Aún así se me sumió el pecho, la mandíbula se fue de lado, el brazo se empezó a torcer, me empezó a dar de todo. Este fue el Mora de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.